Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Tú sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Mami, mami, de Rigo Tú ya estás, dile, que seguimos vaciando Mami, ok Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita Roja como el carmín Seguidosamente yo a ti me acercaba Cuando más yo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Quiero rayos de sol Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de sol Y ver como se pone Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas Cuando caminas Tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Con caminas Con caminas Con caminas Hoy lo que te ves como se pone Tres Tres Tres